Buenas noches, bienvenidos a la sesión sobre cómo hacer el video para nuestro proyecto integrador. Soy su tutora Minerva Hernández y en esta ocasión lo que vamos a ver es aprender a utilizar la herramienta Screencast. Esto por medio de un tutorial que les realicé y que les voy a proporcionar. Después vamos a ver cómo poder hacer nuestro trabajo en Word o cómo poder insertar fórmulas en Word de tal forma que las podamos copiar y pegar en PowerPoint para nuestra actividad. Y finalmente, cómo poder hacer nuestra actividad en PowerPoint y poderla guardar como video. Es muy importante que tomen en cuenta que para eso ya tienen que tener bien establecido lo que van a leer porque, como lo mencionaba el profesor Kanek, es muy importante que le inserten un audio, es decir, la narración de su actividad, de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Y lo primero que vamos a ver es cómo hacer un video usando Screencast. Les voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos comenzar a trabajar y podamos comenzar a seguir este video tip. seguirme. Permítame un segundo. Listo. Voy a poner en vibrador mi teléfono porque tengo unos mensajes por ahí. Bien, ya les estoy compartiendo pantalla y lo que vamos a ver es cómo hacer un video utilizando Screencast. Voy a monitorear si hay alguien conectado. Si no hay nadie conectado, pues voy a ir diciendo las actividades y voy a ir dando los consejos. Al finalizar, si tuvieran alguna duda respecto a lo que voy a presentar, por favor, me lo hacen saber. ¿Cómo hacer un video usando Screencast? Elaborado por su tutora y orientadora Minerva Hernández. En este tutorial van a poder aprender a hacer un video utilizando la aplicación Screencast. Solo sigue los pasos uno a uno. Paso uno. Busca la aplicación en Google y da clic en el primer link como se puede percibir en esta imagen. Paso dos. Al aparecer la ventana de la página, da clic en Start Recording. Una vez que le den clic en el link anterior, les va a aparecer esta pantalla. Entonces, una vez que les aparezca, den clic en Start Recording. Paso cuatro. Les pedirá que lo guardes. Al guardarlo, escoge la carpeta donde desees guardar el instalador para poder ejecutarlo posteriormente. Da clic en Guardar. Al dar clic en Launch Recorder, les va a aparecer una ventana. Esta ventana les va a indicar que deben guardar su archivo. Ustedes, lo único que van a hacer es seleccionar la carpeta en donde lo van a guardar y le dan clic en Guardar. Al dar clic en Guardar, se va a descargar. Y una vez que se descargue, abran el programa para poder comenzar a trabajar dando clic en Ejecutar. Paso seis. Una vez que le des clic en Ejecutar, todo lo que tienes visible en tu pantalla se va a comenzar a grabar. Así que te recomiendo tener abierta tu presentación en PowerPoint para poder presentarla. O así, el material que vayas a explicar. Puedes narrar con voz, por lo que lo mejor sería que tengas conectados tus manos libres y así lo detecta como un micrófono. O bien, unos audífonos con micrófono. Al finalizar la sesión, les voy a enseñar el tipo de audífonos que tengo yo. Les va a aparecer una pantalla transparente, como la de la imagen, es este recuadro, donde están las líneas entrepunteadas. Lo pueden ajustar a toda la pantalla para que todo lo que está en pantalla se vea una vez que le den clic en la presentación de PowerPoint en modo presentación. Bien, ya que tengan todo listo, activen el ícono narración, que es con el que grabarán su voz, y da clic en el círculo rojo para comenzar a grabar, este de aquí. Al dar clic ahí, les aparecerá un conteo. Tres, dos, uno, vamos, y comenzará a grabar. Cuando hayas terminado de grabar, da clic en el símbolo pausa, para que te aparece, les va a aparecer de este lado, que te aparece del lado inferior izquierdo, y te va a aparecer enseguida una ventana, donde debes seleccionar qué quieres hacer con el video. La sugerencia es que lo guardes en tu PC. Dar clic aquí, guardar como archivo de video. Edita cada uno de los apartados seleccionando en, seleccionando en, uno, tipo de archivo, que es este de aquí. Déjenlo como mp4. Dos, nombre del archivo. Les sugiero que le pongan de una vez el nombre como viene en la plataforma. Sus apellidos, su nombre, el número de módulo semana, y proyecto integrador reutilizando. Elige la carpeta en la que vas a guardar tu archivo. Esto puede ser dentro de tu PC o en una USB. Y al finalizar de dar o de seleccionar o de editar estos apartados, den clic en publicar. Una vez que le den publicar, se va a comenzar a guardar su archivo y va a aparecer de esta forma. Al llegar al 100%, querrá decir que ya se guardó. Una vez guardado, hagan clic en el ícono o botón hecho. Y listo. Con esto, ustedes habrán terminado de grabar su video. Y ahora lo único que queda es compartirlo con quien deseen. Les deseo que para poder utilizar esta aplicación tengan mucho éxito. Hasta aquí. En la utilización de esta aplicación, ¿tienen alguna duda? Saludo a los que me están acompañando ahorita, que son María Elisa, Griselda y Edith. Muchas gracias por estar participando en el chat. Buenas noches. No sé si se hayan integrado y hayan alcanzado a ver todo el video. Pero si no, con mucho gusto lo voy a subir a la plataforma en la sección de foro de sociales y en la sección de avisos. Para que ustedes puedan ver cómo poder hacer este video. Esto es utilizando la aplicación Screencast. Esto es una forma en la que ustedes pueden hacer su presentación para el video que les están pidiendo del proyecto integrador. Ahora bien, esta misma presentación que les estoy proporcionando, también se las voy a mandar y las voy a subir en el foro de avisos y en el foro social. Así como en la carpeta que les he estado proporcionando la liga de tutoriales. Ahí la van a poder consultar cuantas veces ustedes quieran, al igual que este video. De cualquier forma, voy a grabar yo también un video con esta presentación para que puedan utilizar esta aplicación sin ningún problema. La verdad es que es una aplicación muy noble. Que cuando ustedes ya tengan todo listo para poder empezar a grabar, ya van a poder hacer un video. Y la verdad es que les va a quedar muy padre. Ahorita les voy a enseñar cómo lo pueden ustedes grabar. Déjenme ver si se grabó en mi carpeta un pequeño video que hice en la tarde. Aquí está. Les voy a compartir de forma rápida cómo se ve. Bien. No se ve. Déjenme abrirlo con otra forma que sería Movie Maker. O este. Con la de. Reproductor de Windows Media. A ver si se los puedo compartir. Aplicar, aceptar. Y se lo comparto para que lo vean. Voy a poner pausa. Y se los voy a pasar. Así es un ejemplo de cómo les quedaría su proyecto integrador una vez que lo grabaran en esta aplicación. Es que no les puedo compartir, pero ahorita se los comparto. Listo. Voy a monitorear que se vea en YouTube. Y en cuanto lo tenga le pongo play. De hecho, en la parte inferior izquierda van a poder ver. Van a poder ver el símbolo del programa. Y no se ve. Y no se ve. No, no se ve. Déjenme volverlo a abrir. Por última ocasión. Y si no, pues bueno. Se los comparto rápidamente por... No, no lo puedo. No lo puedo. No puedo hacer que lo visualicen. Entonces, bueno. Lo dejamos pendiente para que ustedes vean cómo quedó. Sí. No se ve. Y bueno, lo que yo les quería mostrar es que lo vieran. Cómo me había quedado para que tuvieran un ejemplo. Pero no, 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 no se los puedo enseñar. Y la verdad es que creo que con esto ustedes se darían cuenta de cómo queda. Último intento. Y ya nos seguimos con el siguiente ejemplo que es cómo poder insertar. Unas... Unas... Aquí sí. Ya están viendo mi pantalla. Y van a ver en este cuadrito. No se ve. Ahí está. Ahí está. Vean cómo quedó. El video. Y eso lo pude hacer agregando animaciones y transiciones a mi presentación en PowerPoint. Y una vez que agregue las animaciones y transiciones, lo grabé con Screencast y así me quedó. Voy narrando lo que va diciendo el planteamiento del problema. Y posterior a ello, pues queda por completo. Y pues así queda. Y aquí, si ustedes pueden ver, del lado izquierdo aparece el símbolo de Screencast. No hay ningún problema. Sus maestros van a poder saber cómo lo hicieron, ¿sale? Bueno, esto es con la utilización de Screencast. Ahora lo que vamos a hacer es revisar cómo hacer su presentación en PowerPoint. Y al finalizar, vamos a revisar cómo poder insertar fórmulas en Word. Si me están escuchando bien, no se ha entrecortado. No se ha entrecortado. Ok. Bien. Vamos entonces a ver cómo hacer el proyecto integrador en PowerPoint. Yo ya previamente preparé esta presentación y ya inserté lo que fue el planteamiento del problema. Posterior a ello, ya fui insertando lo que son las explicaciones de cómo realicé este problema, las soluciones e inserté las fórmulas. En este caso, las pueden copiar y pegar del Word que vamos a preparar previamente. O bien, le pueden dar clic en insertar ecuación y le dan nueva ecuación. Le pueden dar S1 es igual a X, minúscula, por 20 menos 2X. Esa es la ecuación principal. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que insertar aquí? Insertar ecuación nueva. Porque nos está diciendo que en este caso, para poder expresar la superficie de la caja, tenemos que tomar en cuenta que en matemáticas, para poder sacar la superficie de un rectángulo, es multiplicar la base por altura, lo que nos decía ayer el maestro Kanek. Entonces, tenemos que la superficie 1 es la base por la altura. Si la base es X, tenemos que multiplicar X por la altura. La altura nos está diciendo que es 20 menos 2X. Entonces, ya tenemos la ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente sustituir los parámetros, que sería S1 es igual a X por 20, más bien, hacer la operación de X por 20 menos 2X. Tendríamos entonces que el resultado es 20X menos 2X, pero como aquí necesitamos de un índice o un superíndice, nos volvemos a ir a la ecuación. y ponemos 2X al cuadrado. Aquí no lo debería de estar dando, pero bueno, no, no, no lo da en PowerPoint. Entonces, lo podemos poner como subíndice después. ¿Cómo lo hacemos? Y ponemos en fuentes. Subíndice. S es hacia abajo y superíndice es hacia arriba. Entonces, le vamos a dar en superíndice. Ahí está, cuadrado. Y nos da un total de igual. Igual. Esto es igual a 2X más 20X, ¿sale? Entonces, esta es una forma, pero yo la verdad lo que les sugiero es copiar y pegar las fórmulas directamente de Word para poder tener su actividad bien elaborada y explicada. Y bueno, ya que vamos a ir resolviendo todo el problema como nos lo está pidiendo, esto lo pueden hacer en Word y después pasarlo en diapositivas a PowerPoint. Ya tengo elaborada toda mi actividad, donde indique una portada con mis datos, datos del módulo y de mi facilitador. El planteamiento del problema. Posteriormente a eso, el desarrollo del problema con las ecuaciones que nos están pidiendo. Con la explicación, esta es la explicación de cómo ir haciendo el problema y cómo irlo desarrollando. Y lo tenemos que hacer en todas las diapositivas que sean posibles. Después de que terminemos esto, vamos a incluir las referencias en donde basamos nuestra información. Ahora bien, después de hacer nuestra diapositiva, podemos cambiar el diseño al que nosotros querramos. Para eso tenemos que irnos a diseño y escogemos el diseño de la diapositiva que nosotros más querramos. ¿Sale? Yo elegí en este caso espiral. Y ese es el que se le va a quedar a toda mi presentación. Una vez que ya tengo mi presentación con tema, con fondo, con todo lo que yo quiera ponerle, le voy a poner una transición. En este caso yo escogí la transición del cuadro, que es el que vieron en el video. Y le voy a dar clic en aplicar a todo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros le demos clic aquí, todas las diapositivas al dar clic o al oprimir la tecla hacia la derecha, nos va a abrir todas las diapositivas en esta forma. ¿Sale? Ahora bien. Ya que tengo mi presentación con una transición, le voy a agregar animación a todo lo que yo quiera. En este caso, yo le voy a agregar la animación y va a ser la de barrido, pero la opción va a ser de izquierda a derecha, como si yo lo hubiera escrito. Y esto lo voy a hacer para todas y cada una de los párrafos o soluciones que yo quiera. ¿Sale esto qué me va a traer como consecuencia? Que parezca que yo estoy escribiendo las ecuaciones, las voy a ir escribiendo y las voy a ir desarrollando. Una vez que ya le haya agregado transición y animación, ¿qué voy a hacer? Le voy a insertar un audio. ¿Cómo? Le damos clic en la pestaña de herramientas, insertar. Recorremos toda la barra y nos vamos a ir al final y le vamos a dar clic en audio. Lo puedo hacer con un audio previo que yo haya grabado y guardado en mi PC o bien grabarlo en ese momento. Le doy clic en grabar audio, va a aparecer esta ventana, no importa el nombre que le pongan, lo pueden dejar así. Y le voy a dar clic en el punto rojo que es el símbolo de grabar. Al grabar, entonces voy a leer lo que estoy viendo en pantalla. Voy a ponerles un ejemplo. Proyecto integrador, módulo 11, elaborado por Tutora Minerva Hernández. Al darle clic aquí, me va a aparecer mi símbolo. Y al darle play, se va a poder reproducir. Y al darle clic yo a cada una de mis diapositivas, se va a ir reproduciendo ese sonido. Aquí lo que podemos hacer es, como en el ejemplo de su compañero, leer cada una de las partes que fui desarrollando. Por ejemplo, vuelvo a grabar un audio. Le doy clic en el botón rojo y narro. Planteamiento del problema. Ana encontró un cartón rectangular en su casa. Y decidió reciclarlo realizando con él una caja sin tapa para poder guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros. Y la construcción se realizará recortando cuatro cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja. En función del lado del cuadrado. La siguiente imagen muestra los cortes que tendrá que realizar Ana en el cartón. Para así poder hacer la caja. Fueron 43 segundos los que grabé. Y se reproducen automáticamente en este icono que voy a poner del lado superior derecho. Y se reproduce. Ya está mi audio, compruebo que suene. Una vez que yo le haya insertado este tipo de audio a cada una de las diapositivas, que es leer lo que estoy mostrando aquí, explicando cómo desarrollé el problema, le voy a dar en guardar, archivo, guardar como. Archivo, comprimir medios, tamaño y rendimientos de archivos multimedia. Ahorra espacio en disco y mejora el rendimiento de la reproducción mediante la compresión de los archivos. Aquí le puedo dar en estándar. Se van a comprimir para que no haya mayor problemática. Y después le voy a dar clic en guardar como. Lo puedo guardar como presentación de PowerPoint. O bien, como presentación con diapositivas de PowerPoint. Esto es una forma. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo lo guarde así, al abrirlo, automáticamente me va a reproducir y me va a reproducir el sonido también. Bien, la otra forma de guardarlo es como video, archivo, guardar como. Esto sería un poquito más de trabajo porque tienen que calcular los tiempos. Selecciono video en MP4. Y le doy clic en guardar. En la parte de abajo me va a estar ya guardando mi archivo. Y una vez que se me guarde, pues bueno, yo ya lo voy a dejar aquí para que en lo que se guarda pueda yo empezar a revisar el chat y YouTube para saber si tienen hasta ahorita alguna pregunta o duda al respecto. ¿Hay alguna pregunta o duda al respecto? ¿Hay alguna pregunta o duda al respecto? Bueno, en lo que se guarda mi presentación también les puedo dar otra opción. Otra opción para poder hacer su video es utilizando este medio que yo estoy utilizando vía Hangouts. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nos vamos a ir a nuestro canal de YouTube que ya abrimos previamente y le vamos a dar clic en este ícono, subir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? No, no, no. Esto es para empezarlo en cinco minutos. le damos en eventos para poder preparar todo creamos un evento en este caso le podemos poner proyecto integrador módulo 11 y le van a dar clic en hoy y ahora para poder empezar la o le van a dar clic en emitir en directo ahora una vez que le den clic en emitir en directo ahora yo no le doy porque si no se me va a cortar nuestra grabación qué es lo que va a pasar les va a aparecer una pantalla como ésta entonces ya que está en esta pantalla le va aquí les va a aparecer empezar emisión cuando tengan su presentación lista en powerpoint para presentar lo que ustedes tienen que hacer es darle clic en empezar emisión cuando le den empezar emisión ya van a poder empezar a grabar y ahí automáticamente se va a grabar lo que ustedes muestran en pantalla dando clic aquí en donde dice compartir pantalla al dar compartir pantalla ustedes van a buscar su presentación en powerpoint esta es mi presentación ya la tengo ya la tengo ya la tengo abierta y una vez que la tenga abierta entonces si me voy a ir a darle clic en presentación con diapositivas y voy a ir narrando mi presentación proyecto integrador módulo 11 tutora minerva hernández planteamiento del problema y voy leyendo todo lo que me aparece en pantalla ya que haya leído todo le voy a dar en le van a dar clic en detener emisión cuando le den clic en detener emisión ya va a estar grabado su vídeo directamente en youtube cuando su vídeo esté guardado en youtube yo les pido por favor que entonces aquí lo que tienen que hacer o desde un principio en esta parte de aquí pónganlo como oculto para que para que únicamente a las personas que le compartan el link del evento en ese momento solamente esas personas lo puedan ver automáticamente su vídeo se va a subir a youtube lo único que van a tener que hacer es poder consultarlo en su canal y proporcionar ese link a su facilitador esta es otra forma de poder realizar la grabación de su vídeo no es necesidad que aparezcan ustedes pero si es necesario que ustedes puedan narrar lo que están describiendo de su actividad ok bien estas fueron tres formas en las que ustedes pueden hacer su proyecto integrador yo les pregunto nuevamente tienen alguna duda comentario sobre esto que les estoy explicando ahorita bueno ahora para las personas que deseen hacer primero su actividad en word y después poderla pasar a powerpoint que les sugiero abran su es que lo que quería ver es que si aquí se podía insertar audio pero no me parece que no abran su documento en word describan primero todas las indicaciones del problema insertarle a su documento si quieren entregarlo así o si lo van a entregar en powerpoint solamente hagan aquí y pásenlo a powerpoint integran el planteamiento del problema aquí en este caso va sin esto únicamente es el planteamiento del problema con el dibujo de la caja con los datos de la caja y le van a dar clic y van a poner esto que está aquí en azul son los pasos a seguir para el desarrollo de su actividad entonces que nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es escribir las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado cuadrado del lado del cuadrado la siguiente imagen es lo que Ana hizo en cortes en la caja de cartón mi explicación es que para poder expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al cortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos recuerda que la superficie de un rectángulo se obtiene multiplicando la base por altura es decir superficie es igual a b por h o base por altura en este caso tenemos 5 rectángulos por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno para la superficie S1 la base es X y la altura es 20 por X1 entonces tenemos que esta superficie es esta tenemos que encontrar la X bueno aquí entonces la expresión para la superficie 1 sería la siguiente aquí es cuando ya empezamos a trabajar con ecuaciones ¿qué tenemos que hacer? nos vamos a ir a la pestaña insertar vamos a irnos hasta el final de todas las opciones y le vamos a dar clic en insertar ecuación para ello le vamos a dar clic en insertar nueva ecuación la vamos a poner del lado izquierdo siempre para tener un orden y la vamos a señalizar con otro color en este caso voy a ocupar el color morado vamos a escribir la ecuación posicionándonos en el espacio en gris nos vamos a diseño y nos va a aparecer aquí una serie de opciones lo primero que tengo que hacer es si es la base por la altura y X y la base es X y la altura es 20 menos 2X entonces tenemos que S1 es igual a X por 20X menos 2X después de esto pues tenemos que llegar a la expresión algebraica ¿cómo lo logramos? haciendo la operación y volvemos y nos volvemos le damos enter una vez que acabemos esta operación le damos enter nos bajamos y le volvemos a dar en insertar ecuación insertar ecuación insertar nueva ecuación nos vuelve a poner un espacio en color negro aquí es donde ustedes tienen que tener la posibilidad de utilizar todo lo que nos está pidiendo aquí o alguna parte en este caso vamos a ocupar solo este menú le vamos a dar clic en cuando tengamos ubicado qué operaciones tenemos que hacer para esto lo que yo les sugiero es hacerlo primero a mano y después pasarlo a computadora si lo quieren entregar con una buena presentación para poder obtener un 100% de calificación entonces lo hacemos a mano y lo pasamos a computadora yo en mi caso ya lo tengo aquí y vamos a ir transcribiendo lo que nos está pidiendo si ese 1 es igual a x por 20 menos 2x entonces solo tenemos que hacer la operación multiplicando x por 20 y nos va a dar lo siguiente 20x menos x por 2x al cuadrado 2x y le damos en índice y le damos en superíndice esto nos va a dar la opción para poder poner la x al cuadrado x al cubo lo que nos tengamos que poder expresar una vez que tengamos esta opción no sé si se vea bien que están dos cuadritos chiquitos entonces lo que tenemos que hacer es con nuestro cursor darle clic en el primer cuadro y se va a poner el gris eso quiere decir que ya podemos escribir lo que querramos una a una b una x una z una y en este caso es una x y después para poder poner el cuadrado le damos clic en el cuadro chiquito de arriba y le ponemos un 2 porque es cuadrado entonces esto quiere decir que esta sería nuestra expresión algebraica pero recuerden que para para las operaciones en expresiones algebraicas pues bueno no se puede quedar este término aquí entonces lo tenemos que pasar del lado derecho y quedaría así la expresión que tenemos que utilizar es 2 volvemos a utilizar el superíndice x al cuadrado pero como está restando se conserva el símbolo más 20x ay y aquí nos vamos con la flechita hacia la derecha para poder poner el símbolo de más 20 más 20x y listo tenemos que nuestra expresión algebraica para la superficie 1 es esta y le ponemos en morado o en negritas únicamente ya tenemos la expresión para la superficie 1 después tenemos que expresar algebraicamente las otras cuatro superficies si tenemos que es base por altura entonces ¿qué tenemos que hacer? pues bueno hacer las ecuaciones con base en lo que acabamos de hacer ahorita y en los datos que nos está dando aquí este es 40 menos menos 2x por x entonces tendríamos que la superficie 2 volvemos volvemos a insertar otra ecuación lo pongo del lado izquierdo me voy a diseño y ahí lo puedo modificar entonces tenemos que la superficie 2 es igual a es lo mismo que aquí esta es la superficie 2 como son exactamente iguales la superficie 1 y la superficie 2 van a tener exactamente lo mismo en contenidos entonces tenemos que es x por 20 menos 2x entonces haciendo la operación tenemos que es igual a 20x menos 2x al cuadrado volvemos a poner superíndices x al cuadrado y que es lo mismo a lo que tenemos arriba igual a menos 2 superíndice x al cuadrado más 20x ya tenemos la superficie 2 la superficie 3 volvemos a insertar ¿qué nos está diciendo la superficie 3? nos está diciendo que es 40 centímetros menos 2x x x x ajá ¿por qué? aquí es la misma superficie que es c4 entonces tenemos que es x por 40 menos 2x x nos está dando la misma operación que aquí s3 y s4 es exactamente lo mismo entonces tenemos que s3 es igual a x por 40 menos 2x lo que nos da un total haciendo las operaciones de 40x x 2 superíndice x al cuadrado y es igual a 2 menos 2 es igual a menos 2 otra vez superíndice x al cuadrado más 40 x la superficie 4 es exactamente lo mismo volvemos a insertar fórmula insertar ecuación le damos en la flechita hacia abajo le damos insertar nueva ecuación bueno enter aquí ya nos manda otra página no hay ningún problema insertar ecuación insertar nueva ecuación s4 es igual y es lo mismo que s3 x por 40 menos 2x lo que nos va a dar un total de 40x menos 2 otra vez superíndice nos colocamos en los cuadritos x al cuadrado es igual a menos 2 x al cuadrado más 40x y esta es nuestra superficie 4 para poder sacar la superficie 5 entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la superficie 2 y la superficie 4 superficie 2 y superficie 4 lo que es 40 menos 2x por 20 menos 2x para poder sacar que es la base por la altura entonces tenemos que la superficie 5 insertar ecuación s5 es igual a 40 menos 2x por 20 menos 2x hacemos las operaciones correspondientes de 40 por 20 y luego 40 por 2x luego 2x por 20 y luego 2x por 2x entonces tendríamos que los resultados serían 800 al hacer las operaciones menos 80x que es multiplicar 40 que da por multiplicar 40 por 2x 80x son x minúsculas déjenme le corrijo para que no se me confunda y luego menos porque aquí es menos por más más por menos aquí es más por más que son símbolos positivos da positivo más por menos porque es menos 2x da símbolo negativo menos 2x por 20 nos da 40x y que es menos por más da menos y luego menos 2x por menos 2x nos da positivo y es más 4x al cuadrado y entonces aquí ya es cuando resolvemos esta ecuación esto es igual a que aquí en este caso lo que tenemos que hacer primero es sumar como decía el maestro ayer los que son símbolos iguales o los que son términos iguales o con una incógnita igual en este caso que es la x vamos a hacer esto primero esta operación aquí menos por menos da menos da más y aquí en este caso perdón da menos y aquí en este caso sería menos 120 aquí como este no tiene ningún término semejante no hay ninguna potencia ninguna x elevada a la potencia entonces permanece igual y lo dejamos igual que sería 4x al cuadrado lo pasamos igual y hacemos la siguiente operación que es la de los términos iguales en este caso multiplicamos 40 sumamos 40 más de 80 más 40 y nos va a dar menos 120x el símbolo permanece porque es menos y menos y aquí entonces hacemos la operación de pasar el 800 igual porque tampoco hay un término igual entonces sería más porque es positivo aquí pasa a positivo más aquí me comió aquí el 800 me lo comió 800 y entonces tendríamos que la superficie 5 sería esta bueno ya tenemos aquí la superficie total de la caja será la suma de todas las superficies que tenemos que hacer sumar todos estos términos ya no voy a explicar más porque eso lo vieron ayer con el maestro Canek lo único que yo quería ver es que ustedes pudieran insertar las fórmulas ¿sale? vamos a sumar la superficie 1 que es esta más la superficie 2 más la superficie 3 más la superficie 4 y hacer las operaciones correspondientes aquí aquí lo que vamos a hacer es colocar la operación insertando de igual forma las fórmulas insertar ecuación nueva ecuación y le vamos a dar todo esto ahora un tip que les puedo dar al ustedes seleccionar y esto a lo mejor si se pone un buzo les va a facilitar el trabajo al ustedes seleccionar esto aquí lo vamos a poner insertar y ahorita van a ver porque nueva fórmula y vamos a poner S1 es igual a menos 2 X al cuadrado más 20 X y que podemos hacer al seleccionarlo si ustedes se dan cuenta me va a poner una flechita hacia abajo si le doy click lo que puedo hacer es guardar como nueva ecuación al darle click en guardar como nueva ecuación que va a pasar y ok estoy viendo como es esto ok el nombre no va a ser este el nombre que le vamos a poner es S1 le damos a aceptar ahora nos vamos a ir al S2 esto lo podemos seleccionar vamos a poner S2 aquí lo que podemos hacer es insertar nueva fórmula y ponemos la ecuación de S2 porque lo voy a hacer así ahorita se van a fijar S2 es igual a ahí está es lo mismo que S1 entonces igual nos posicionamos en la flechita le damos en guardar como nueva ecuación la nombramos S2 y así con todas las ecuaciones S3 es igual a tienen que insertar la ecuación S3 es igual a listo le damos click en guardar como nueva ecuación la nombramos como S3 aceptar esta también la pasamos a la solución que es aceptar esta la podemos copiar y pegar y pegar copiar pegar porque es lo mismo nada más le cambiamos aquí por S4 le damos guardar nueva ecuación S4 y luego S5 insertar nueva ecuación S5 es igual a esto nos vamos y la ponemos del lado izquierdo ok insertar del lado izquierdo y la guardamos como S5 ¿qué va a pasar ahora entonces? como tenemos que hacer la suma entonces ¿qué podemos hacer? le damos click insertar nueva ecuación y le vamos a dar en ¿dónde me las guardo? ecuación aquí está S1 ¿ya vieron? para ya no escribir nuevamente más se van al icono de ecuación le dan en la flechita hacia abajo S2 más S2 la copiamos y la pegamos aquí nada más le quitamos el igual y se queda el menos y luego más ecuación S3 la ponemos aquí le quitamos S3 se respeta el símbolo de menos y luego aquí otra vez más la S4 la ponemos aquí arriba quitamos esta menos se respeta el número otra vez y luego la última más pero se va a respetar el símbolo porque es más por menos y ya tenemos S5 la subimos desplazándola con los puntitos quitamos S5 es igual y permanece el más porque este también es positivo ya tenemos toda esta ecuación y qué es lo que tenemos que hacer únicamente tenemos que hacer la operación al hacer la operación le damos en insertar ecuación nueva ecuación y entonces le vamos a dar que la superficie va a ser igual a la suma de todas estas acuérdense hacer las operaciones como el maestro Kanek nos indicó en este caso es primero menos 2x más menos 2x son 4x al cuadrado menos 2x son menos 2x más 2x como es más por menos se conserva y nos da el total 4x yo la verdad es que no soy muy busa para las matemáticas pero ya les tengo el resultado entonces al hacer las operaciones x al cuadrado para poder comprender cómo cómo hacer esta operación váyanse a la sección que hice con el maestro Kanek y el resultado que nos va a dar es más 800 aquí si se dan cuenta permanece el 800 porque no hay otro término igual entonces tenemos que ir haciendo las operaciones una a una sumando términos con base en el recurso operaciones algebraicas suma de términos o suma de polinomios entonces ya lo tenemos aquí y tenemos un resultado esta es la forma en la que ustedes pueden realizar la inserción de fórmulas el hecho de poder guardar las fórmulas como les mostré esto nos va a indicar que van a poder ustedes ahorrarse muchísimo tiempo y esto es una parte de la actividad como la pueden ir haciendo una vez que ustedes la hagan de esta forma ya lo único que tienen que hacer es copiarla y pegarla en powerpoint como les mostré resolviendo cada paso que les está mostrando aquí y posterior a ello realizar las operaciones que deseen ahora aquí en este caso cuando son radicales ¿cómo lo pueden hacer? ¿insertan esto? se fue arriba de mi fórmula sí deshacer aquí le vamos a dar en la parte de el inciso C como ocupa un radical entonces al hacer la fórmula le dan ecuación nueva ecuación el resultado nos va antes del resultado tenemos que hacer una operación con un radical entonces ¿qué tenemos que hacer? en este caso lo ponemos así más menos en el simbolito en esta que parece quizás voy a poner esto y un poco más grande les va a aparecer esto entonces esto va a ser de x igual a más menos le ponen el número aquí en mi operación el resultado me da un 4 hago la operación y ya pongo mi resultado entonces sería insertar ecuación una muy sencilla va a ser x es igual a 2 centímetros ¿sale? de esta forma es como ustedes pueden hacer su trabajo insertando fórmulas en word y después copiándolas y pegándolas en powerpoint para que entonces su actividad quede de esta forma con las fórmulas ¿lo ven? si en este caso como en esta operación se las voy a poner en un color que puedan ver mejor porque creo que no la ven y se la voy a aumentar de tamaño un poquito si aquí en este caso no les pasa el subíndice entonces ¿qué hacen? lo seleccionan clic derecho fuente superíndice pero solamente seleccionan el 2 solamente van a seleccionar el 2 y le van a dar en fuente o clic derecho superíndice y automáticamente se lo sube igual en este caso fuente en la barra de herramientas superíndice y se lo sube y así con cada uno de los términos que no les pase correctamente superíndice y listo ustedes ya tendrán de esta forma elaborada su actividad presentable como se los está pidiendo la plataforma y la rubrica y va a ser entonces cuando ustedes ya van a poder editar su presentación guardarla como les mostré y listo ahora acuérdense que si ustedes hacen un video muy pesado ¿qué es lo que pueden hacer? si no pueden subir esta presentación a la plataforma entonces tienen que subirlo a Google Drive acuérdense que ayer les decía que es una de las plataformas o nubes más sencillas de utilizar voy a guardar la voy a cerrar voy a abrir un nuevo archivo en Word y les voy a compartir qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya tengamos nuestro archivo realizado y no lo podemos subir a la plataforma porque está muy pesado ¿qué vamos a hacer? van a hacer un documento en Word van a insertar una portada se van a la pestaña de herramientas le dan clic en insertar y en la primera opción le van a dar clic en insertar portadas eligen la que más les guste para que vaya a Doc con mi presentación en PowerPoint elijo la de en este caso porque yo lo hice así la de Wisp la fecha vamos a poner la fecha de hoy 01 2018 el título de documento proyecto integrador le voy a poner reutilizando mi nombre aquí bueno no es nombre de la empresa aquí le voy a poner facilitador ANEC Ortega ANEC Ortega por ejemplo y ya tengo mi presentación después de mi presentación me voy a ir a la segunda página en blanco me voy a ir a inicio le pongo un título otra vez pongo proyecto integrador reutilizando le voy a poner integrador módulo 11 módulo 11 le pongo link a Google Drive y que hago entonces voy a abrir mi Google Drive estoy en en la página de Google les voy a compartir paso a paso abro mi pestaña de Google y si ya estoy firmada con mi cuenta de Gmail entonces me voy a ir a la opción aplicaciones de Google abro Google Drive una vez que la abra le voy a dar clic en nuevo le voy a dar clic en subir archivo busco mi archivo que elabore en este caso ya se guardó mi video le voy a dar clic en mi video donde lo haya guardado abrir ahorita lo entonces como no se va a dar para poseer la rapidez voy a subirlo en el más o después supongo que la primera está indicando que está subiendo me está bien no me preocupa ya fui ya 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 Bueno, voy a tratar de seguir explicando las cosas en YouTube, pero... Bueno, ya me ven, ahora no me ven, perdón, pero tenía abierta mi otra cuenta de Google Drive y al compartirles la pantalla, pues obviamente me fui, porque se cortó. Pero ya regresé, no se me vayan. Ok, volvamos a explicar. Le vamos a dar clic en nuevo, subir archivo, selecciono mi video, aquí lo tengo, proyecto integrador muestra y lo estoy subiendo. Para cuestiones prácticas y que sepan cómo subirlo, le voy a dar clic en grabando. No sé cuál sea, subo más rápido. Está subiendo, pero está muy lento. Bien, no lo sube, está muy lento. Vamos a cancelarlo, sí, cancelar todas las subidas. Le voy a dar nuevo, o bien elijo una carpeta. En este caso vamos a poner como classroom, aunque no haya nada ahí. No hay nada, ok. Aquí lo voy a subir nuevo. Le doy clic en nuevo. Subir archivo. Voy a dar mi presentación en PowerPoint nada más para que sea más rápido. No sé qué está pasando. Se está tardando mucho. No sé qué está pasando. Déjenme actualizar esto. Lo voy a tardar. Subir archivo. Proyecto. Abrir. Subir archivo. Subir archivo. Subir archivo. Subir archivo. Ya se subió. Entonces, cierro esta pantallita. Selecciono hasta que se ponga azul. Le doy clic en la parte de arriba en el menú. Hay un símbolo de una cadena. Le voy a dar clic en obtener enlace para compartir. Y este es el enlace que tengo que copiar. Le doy clic derecho. Clic derecho. No. Lo selecciono hasta que se ponga en gris. Y le doy control V. Lo copio. Ya que lo copié. Entonces, lo voy a pegar en mi Word. Le doy Enter. Y cuando esté así, ya está listo para que lo vea su facilitador. Y es entonces cuando le doy archivo, guardar como. Mis apellidos. Hernández. Cuevas. Minerva. Karina. Bien bajo. Módulo 11. Semana 4. Bien bajo. Proyecto integrador reutilizando. Lo guardo. Y este archivo, una vez que lo tenga guardado, es el que tengo que subir a mi plataforma. Y así es como yo concluyo esta tutoría que pensé que se iba a tardar menos, pero se tarda más. Pero que explica cómo poder subir sus archivos, cómo poder hacer sus videos, las opciones que tienen. La verdad es que no es tan difícil. Es decir, solamente es cuestión de un poquitito de práctica y con eso ya estaríamos cumpliendo con la actividad proyecto integrador. Es un poco laborioso, sobre todo en el tema de las actividades, en la elaboración de sus actividades. Ya para acabar pronto y para que ustedes puedan entregar con tiempo su actividad, yo les puedo hacer una sugerencia. Pero, por favor, esfuércense lo máximo que puedan para obtener una calificación perfecta. ¿Qué pueden hacer? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse ayer con la actividad de su compañero? Entonces, en un blog, bonito, coqueto, bien hecho, hagan sus operaciones a mano, o le toman foto o las escanean, copian o cortan y pegan esas fotografías en su PowerPoint. Me voy para atrás. Redacten las instrucciones en su PowerPoint y en cada apartado, tómenle foto al desarrollo de las operaciones y péguenlas conforme corresponda. Pero una hecha a mano bonita. Es decir, que sea entendible cada operación que están haciendo, preferentemente en una hoja con cuadrícula para que lo hagan bien. Si ustedes se sienten completamente capaces de hacerlo en una hoja en blanco y lo hacen bien en una hoja a rayas y lo hacen bien, que se entiendan los números, por favor. Puedan entregarlo así, pero no olviden añadirle narración a su PowerPoint o a su video o a su handouts. Pueden armar toda su tarea en un PowerPoint hecha a mano, subiendo, inclusive si quieren, la fotografía de las instrucciones hechas a mano con el desarrollo hecho a mano, pero pegarlas en un PowerPoint coqueto con animaciones, con con animaciones, con transiciones, con narración por voz y les puedo decir que esa actividad va a sacar un 10. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con todos los requisitos. El hacer el video implica que tenga voz, que tenga narración. Entonces, háganlo de esa forma y ustedes se van a dar cuenta que así se les va a hacer un poquito más fácil. Ya para acabar, acuérdense que en el foro social y en el foro de avisos les compartí esta información. En el de avisos solamente les puse el link a los tutoriales. En el foro social les puse el link a este a los tutoriales, pero también les adjunté este archivo. Es muy importante que lo revisen para que ustedes se puedan apoyar en lo que resta de este módulo 11. Aquí hay grabaciones para cómo poder hacer para revisar estas sesiones que hubo de apoyo entre pares y información que les puede servir como el directorio, algunos tips y consejos, cómo poder hacer las actividades integradoras y el proyecto integrador, algunos tips que son proporcionados por sus compañeros. Y esta información también la van a poder encontrar próximamente en mi comunidad. es muy importante que ustedes puedan seguir esto, que puedan revisarlo también para apoyarse y pues finalmente aquí es como concluimos esta sesión. Espero de verdad que les haya servido, aunque es un poco tardado. les agradezco a los que estuvieron en línea viendo esta sesión, a lo reviso, a María Elisa, a Griselda, a Edith y a Cristina Robledo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, fue un poco tardada la sesión, pero ustedes si la revisan se van a apoyar muchísimo en ella. Les agradezco nuevamente, les deseo mucho éxito en la entrega de su proyecto integrador. Termino, dudas sobre el desarrollo de sus actividades o bien sobre esto que vimos en la sesión. es muy laborioso, eso sí, pero la verdad, perdón porque estoy un poco enferma de la gripa, pero la verdad es que les va a ayudar muchísimo estos consejos si lo siguen de la mejor manera. Si no hay más dudas o comentarios, espero que les haya servido, les agradezco estar presentes nuevamente, les deseo mucho éxito y cualquier cosa estamos en contacto. Que pasen bonita noche y hasta pronto.